Hola amigos de los peces, ¿cómo les va? Bueno, el video vamos a tratar de hacerlo breve, cortito, pero que sea de utilidad. Estaba revisando después del temporal, que ya todos saben. Estamos en el primer día de invierno. Lo que estoy haciendo ahora, o lo que voy a hacer ahora, vamos a buscar unos vegetales para los peces. Los peces cuando están afuera, estamos hablando más para los peces de estanques. Cuando están afuera, los peces en un estanque tienen vegetales, tienen plantas naturales o no. Tienen ese verdín, tienen la orejita de ratón, que mayormente la conocen también como lentejitas. Pero cuando están en pecera, el pez no tiene la posibilidad de comer vegetales. Y cuando yo traigo peces de afuera, de los piletanes de cría, necesito reforzar el alimento balanceado que yo les doy, para que esos animales tengan vegetales, para poder alimentarse también, porque entra en su dieta, en el caracius y también en las carpas. Así que vamos a... Acá les dije comer recién. A ver si los vemos. Les dije comer hace un ratito. A ver si los vemos. En esta pileta hay cometas y hay yubunkis. Un dato que voy a darles para un criador nuevo. Todos los peces naranja nacen color marrón, color al agua. Y después a los dos o tres meses, depende del sol, la temperatura, el lugar donde estén, se comienzan a convertir en naranjas o rojos. Pero nacen todos color al agua. Ese que le llaman guatenay. Bueno. Ahí yo mezclé yubunkis. El yubunkis nace con color. Es como el cometa de cola simple, muy elegante, que viene con la línea de azul, rojo, blanco, negro. Ese nace con color. Si yo siembro los cometas en el mismo lugar con los yubunkis, a los tres o cuatro meses me quedo sin yubunkis, porque el cometa me devora al yubunkis. Es más fuerte. Todo pez que más deforme tiene hecho por el hombre, más débil es ante la supervivencia, por decirlo de alguna manera. El cometa se puede esconder más, es más fuerte, tiene color al agua, se mimetiza mucho más al ambiente. Es un dato para que lo tengan en cuenta. Si van a criar en una pileta, tienen una sola pileta, crían cometas o crían yubunkis. Si no los mezclen, porque a los tres, cuatro, cinco, seis meses se van a dar cuenta que el yubunkis no está y el cometa sigue estando. Bueno, tengo que entrar a esta zona hasta llegar a otras piletas para ir a buscar la orejita de ratón. Así que voy a cortar un segundito nomás para poder meterme en este monte. Bueno, estamos llegando. Esta es una parte del criadero que todavía no la he recuperado. No la he recuperado y que se ha caído el techo. Pero hay algunas piletas con... Perdón, la desolígida, pero la quería mostrar también. A ver. Esta batería de pileta está, por supuesto, inhabilitada. Y ahí está lo que vengo a buscar. Ahora les voy a explicar algo clave para cuando hagan esto que hago yo. Está muy chiquita por el frío, por supuesto. Bueno, cuando ustedes vayan a buscar esta planta o cualquier planta, no le hagan caso a los parientes, a los amigos que aconsejan sin saber. Porque muchas veces... Perdón, ¿eh? Porque muchas veces nosotros tenemos la costumbre de aconsejar. Cuando uno va a hacer un estanque, la tía, el primo, el amigo, el vecino, y se toma por esta plantita que la traje de la laguna. Y capaz que esa plantita la sacó en septiembre, en octubre, en noviembre. Y la trajo con huevos, la trajo con peste, la trajo con... No puede introducir cualquier cosa. De una laguna, de un arroyo, a un estanque donde tienen peces ornamentales. Siempre es mejor, si van a introducir algo que les regalan, pónganla un poquito con agua, con sal, sal gruesa. Unos 20 minutos, 30 minutos. Que mate o despegue cualquier peste que pueda haber. Y después sí, ponen la planta en el estanque. Ni hablar en la pecera. La pecera, por supuesto, con más razón todavía. Yo, esta lenteja que traigo, tienen raíces. Está chiquita. Por supuesto que después va a empezar a crecer. Aquí en nuestra zona, ahora, por ejemplo, está buena. Porque el pez se alimenta, come, a pesar de que come poco en invierno. Y cuando llega el verano, la lenteja se reproduce mucho más. Siempre en agua estancada, en agua quieta. Y le genera sombra al pez, le genera refugio, le purifica el agua. Pero es muy invasora. ¿Y cuál es el problema? Que si nosotros no sacamos el 70% de la lenteja, la lenteja le va a enfriar el agua. O no va a permitir que el sol entre y le tome temperatura al agua. Que con la temperatura hace que el pez tenga un mejor desarrollo. Así que, las cosas que yo les voy a ir explicando, por supuesto, van a tener que ir viendo los videos. Porque en cada video que voy a hacer, que tenga que ver con esto de acuarismo o de acuicultura. Lo que van a tener que hacer es empezar a atar cabos y empezar a entender algunas cosas que digo en algún video o en otro. Para ir entendiendo. Lo que dije de los cometas y los yubuki y de no juntarlos. Bueno, lo mismo puedo decirlo. Por ejemplo, con un pez telescópico. Que yo haga, que me pongan huevitos en la pecera. Sacar las plantitas con los huevitos, porque eso lo aprendí. Y también hice cría en cabezas de león o en caracios de cola doble. Y todos esos huevitos los pongo en un mismo lugar. Sepan que el telescópico no va a sobrevivir. En su desarrollo primario, en frente de peces que se desplazan mucho mejor, que son mucho más fuertes. El telescópico no es un pez natural. El telescópico es un pez que lo agarró el ser humano y lo deformó. Para que sea vistoso, para que sea llamativo. Pero no es hidrodinámico. No tiene velocidad. Por ende no se puede desplazar tan bien. Ni para comer, ni para defenderse de ser comido. Entonces son los primeros peces los que más lejos están de un cuerpo original de un pez en defenderse cuando queremos criar. Eso ya lo tienen que tener muy presente. Después un día voy a hacer una clase específicamente para criar telescópicos. Pero ya les voy adelantando que si el telescópico lo ponemos en una pileta grande. Sembramos la cría en piletas grandes y profundas. Lo que vamos a lograr es que el telescópico vuelva al origen. No desplace la cola doble. No saca con la cabeza en punta. No saca de cola simple. Y los ojos no los desplace para afuera. Los desarrolle normalmente como cualquier otro pez de su origen. Y vamos a ver un pez que es totalmente diferente a lo que queríamos. Diferente a los padres. Y es simplemente por la adaptación que han sufrido por haberlos puesto en piletas muy hondas. Piletas de 60 o 70 centímetros que ya son muy hondas. Genera mucha presión para el pez. Le genera más difícil desplazamiento. Y sin poder alimentarse. Sin poder cazar. Sin poder comer. Porque son mayormente los primeros que son comidos. Así que bueno. Quería contarles eso. Eso. Y vamos a tirar esta lentejita. A ver si los ponemos contentos los peces. A ver, a ver. Me preguntaron cómo se llamaba el perrito. Se llama Barba. Este es mi amigo Barba. Él me acompaña siempre. Está conmigo acá. Me sigue a todos lados. Con un poquito de. Esto ahora lo hago a modo de. De vegetal. Como si nosotros comiéramos un asado. Y nos comemos una ensalada. Bueno. Vamos a seguir por acá. Después. Otro tema. Cuando. Querramos criar peces. Sepan que el socio nuestro. Va a ser siempre. Las aves. La. El pájaro más común es el vertebeo. O bicho feo. Ese es tremendo. Ese. Donde hay agua. Madruga. Nos estudia a nosotros. Sabe. A qué hora nos levantamos. A qué hora nos acostamos. Este. Y tampoco la solución es matarlos. Porque. No podemos matar la naturaleza. No tenemos derecho a matar. Animales. Porque nos molesten. De hecho yo he matado. Pero también he aprendido. ¿No? Este. Lo que hay que hacer es. Ponerle alambre tejido. Alguna red. Algo que. Que nos ayude a nosotros. A que. Ellos. No nos puedan comer nuestros peces. ¿Eh? A ver si se ven. Bueno. Ahí golpeó recién. Se fueron para abajo. Bueno. Eh. Creo que está. ¿No? Por ahora. Para no decir todo. Y que no entiendan nada. De a poquito. Se van a meter en mi mundo. Y de a poquito. Muchos. Se van a entusiasmar. Y de a poquito. Muchos. Seguramente. Estarán entusiasmados. Y van a encontrar cosas. En lo que yo diga. Que no van a leer. En ningún lado. Porque estas cosas. Nadie las dice. Mayormente. Todos los que figuran como criadores. En las redes. Son reventa. Los criadores están en el campo. Están en el medio del campo. Es como un agricultor. Los criadores no están en las redes. Están reventa. Te dice que es criador. Te muestra cuatro piletas. Y te dice que cría. Y para el que tiene una pecera. Le parece mucho. En realidad. No se puede criar con cuatro piletas. Ni con seis. Lo menos que se puede tener. Lo que yo tengo. Para hacer. O decir. Que uno es criador. Y cuando uno es criador. Realmente tiene otro libro. ¿Está? Bueno. Hasta la próxima.